El lunes 6 de julio es un día de gran caudal informativo, porque este fin de semana sucedió algo que hoy obviamente está en la tapa de todos los diarios y que tiene que ver con un asesinato, con un crimen que se cometió en la localidad del Calafate. Allí murió, como todos saben, Fabián Gutiérrez, un ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo, además de haber estado con ella en un par de oportunidades durante mucho tiempo, tuvo preponderancia en una cuestión que en su momento fue denunciada, como fue el traslado de bolsos con dinero a la provincia de Santa Cruz. Tanto él como Daniel Muñoz, que era el secretario de Néstor Kirchner, decían que iban y volvían con dinero hacia la casa del expresidente y de la expresidenta. Pero hay algo más con respecto a Fabián Gutiérrez, porque Daniel Muñoz se fue a Estados Unidos, compró un montón de propiedades, incluida una dentro del propio Hotel Plaza, por ejemplo, un departamento. Bueno, a nombre de él, aunque todos piensan que era testaferro de alguien. Y de Fabián Gutiérrez se piensa exactamente lo mismo, porque tenía una vida que verdaderamente en cuanto a ingresos no le permitía tener las propiedades que tenía, las casas que se construía, los autos que mostraba. Realmente los dos secretarios privados de los Kirchner tuvieron una vida dispendiosa. Uno falleció en los Estados Unidos, Muñoz, y ahora le ha tocado a Fabián Gutiérrez en una situación de asesinato. Un crimen que lo encuentra en la provincia de Santa Cruz, justamente en el Calafate. Y es algo que se está investigando y que ya aparentemente está resuelto, por lo menos lo que dijo el juez Carlos Navarte. Fue golpeado, apuñalado, ya está hecha la autopsia, ya está prácticamente dirigida la investigación. Hay cuatro personas en este momento en la cárcel y esto ha traído un montón de colateralidades políticas. ¿Y por qué hice todo el relato así? Porque a partir de este momento vamos a tener que hablar del trasfondo político de todo esto que yo les venía diciendo. Porque esto demuestra que efectivamente es una cuestión política. Por más que lo hayan matado a Fabián Gutiérrez, cuatro malvivientes. ¿Y cómo se politiza esto? Bueno, se politiza a partir del momento en que una sobrina de Cristina Fernández de Kirchner pasa a ser la fiscal del caso. Se tendría que haber auto excluido. Bueno, no hay muchos fiscales en la provincia de Santa Cruz. ¿Y cómo sigue esto? Bueno, sigue que el día sábado, juntos por el cambio, da a conocer un comunicado porque Fabián Gutiérrez, además de todo lo que yo les contaba, se había arrepentido y había declarado como testigo protegido en la causa de los cuadernos. Y había dicho algunas cosas que la comprometían bastante a Cristina Fernández. Fíjense si todo esto ya no tiene un trasfondo político. Si esta muerte no es una muerte política, por más que hayan sido cuatro malvivientes los que lo torturaron y lo mataron para robarle, o para estafarlo, o para presionarlo. No creo que el crimen sea político, pero el hecho se ha transformado en político. Y mucho más aún cuando, juntos por el cambio, da a conocer este comunicado, donde se habla de hipótesis y donde se pide que la justicia santacruceña le pase los elementos de la investigación a la justicia federal. ¿Por qué motivo? Porque según dice ese comunicado de Juntos por el Cambio, firmado por Patricia Bullrich, Federico Angelini por el PRO, Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén por la Unión Cívica Radical, Maximiliano Ferraro y Mariana Zubik, con respecto a la coalición cívica, bueno, lo que dice ese comunicado puntualmente es que, debido a que las fuerzas policiales, la fiscal y el juez responden al poder político de la provincia de Santa Cruz, lo ideal sería que se pase eso a la justicia federal. La justicia provincial ya está tratando de instalar, sin prueba alguna, hipótesis sobre el motivo del asesinato, dice el comunicado. Y pide que no haya familiares de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el proceso. Justamente se referían a su sobrina, que es la fiscal, lo reitero. Y este párrafo me parece que es clave en el comunicado. No hacemos hipótesis apresuradas sobre los autores ni los motivos del crimen de Fabián Gutiérrez. Solo pedimos que, dada la gravedad institucional que representa, su investigación reciba la mayor atención y la mayor transparencia por parte de las autoridades políticas y judiciales del país. Inmediatamente, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, salió a cruzar el comunicado diciendo que se le quería echar la culpa al gobierno. Y ayer, el presidente de la nación en persona dijo que este comunicado es canallesco, que es miserable, que no se puede insinuar que el gobierno está metido detrás de esto. Y la verdad, si el gobierno tiene cola de paja, lo siento, pero en ningún momento se insinúa, aunque todos sabemos que el gobierno tiene que estar de alguna manera involucrado en esto, porque es una cuestión que atañe a un secretario que estaba denunciando a la actual vicepresidenta de la nación. Así que al que no le guste que esto se haya hecho político, lamentablemente está viendo otro canal. Por supuesto que, como dice Página 12 de hoy, dentro de Juntos por el Cambio, esto armó un terremoto, porque quizás lo firmaron aquellos que están en la vereda más dura de la oposición. Y por supuesto que Juntos por el Cambio es quien politiza, primero que nadie, esto. Pero el gobierno salta por cola de paja. ¿Por qué unos y otros en la Argentina tratan de sacar partido rédito político en cada uno de estos casos? ¿Cuándo tenemos 1.507 muertos por coronavirus? ¿Cuándo mucha gente está sufriendo? ¿Cuándo todos los días estamos entre 2.000 y 2.500 casos y esto se expande? ¿Cuándo la economía se está destrozando? La verdad que siento mucho por la familia de Fabián Gutiérrez, por él mismo. Pero miremos un poco la realidad. Y la realidad es que ha habido un asesinato que tiene un evidente tinte político. Pero que no se puede politizar con comunicados que van y respuestas que vienen. Yo creo que las tapas de los diarios hoy marcan claramente una serie de detalles y que esto va a dar para más y que va a traer muchos tironeos, etcétera, etcétera. Pero la verdad que seguimos mirando lo accesorio y no lo importante.